¿Usted se siente seguro cuando acude al cajero a retirar dinero? Si su respuesta es no, usted entra en el grueso de la población que se siente insegura en estos sitios. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los lugares donde los mexiquenses se sienten más inseguros son cajeros automáticos con el 78.4%, transporte público con el 71.2%, bancos con el 63.4% y las calles que regularmente usan con un 59.2%. Así, al ser cajeros y bancos, el lugar donde cientos de mexiquenses acuden a disponer de su dinero se vuelve un blanco prioritario para la delincuencia. El modus operandi de los delincuentes consiste en observar a su víctima, si va sola o acompañada, si ha llegado en un vehículo o a pie, para después seguirla y metros más adelante interceptarla para despojar del usuario el dinero retirado, tarjetas e identificaciones. Y la verdad es que no, no me siento segura al retirar dinero de un cajero, ni siquiera en ventanilla por la situación que viví anteriormente. Creo que ya tampoco no tengo confianza de retirarlo. Expertos explican que el incremento en robos con violencia se da por la incapacidad de las autoridades de brindar seguridad, además de que las políticas públicas se encaminan a castigar un delito, no a prevenirlo. Pero una actitud decidida del aparato gubernamental para promover esta vigilancia y esta prevención, pues no la vemos como política pública. Por lo que autoridades piden que al acudir a un cajero a retirar dinero, la población debe estar alerta en todo momento, no debe aceptar ayuda de desconocidos y en caso de no dar comportamientos sospechosos, reportarlo a elementos de policía. Con imágenes de hermano Medina, Irving Jaimes, Meganoticias.